Música Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. El seantarismo infantil es un estilo de vida que presentan los niños cuando hay poco movimiento y bajo nivel de actividad física. Esta condición cada vez afecta a más niños en el mundo. Las razones por las que los niños no hacen ejercicio son porque no tienen con quien hacer deporte, porque las actividades extraescolares no le dejan tiempo libre, o porque tienen sobrepeso que limita su movilidad. O quizás sencillamente es porque no les gustan las actividades que se les ofrecen, lo que agrava cada vez más el problema. Es de suma importancia optar por regalos que estimulen la realización de actividad física, bicicletas, patines, balones, etc., en lugar de regalos que favorezcan el sedentarismo. Cambiar actividades familiares sedentarias por actividades físicas en familia es importante. Actualmente es muy común ver niños que por su bajo nivel de actividad física están llegando a enfermedades tempranas como la obesidad. Para que un niño no sea sedentario, los padres, los colegios y demás personas involucradas en su educación deben incentivar la actividad física, que en la infancia va ligada a la diversión y a la lúdica. El desarrollo neurológico del niño requiere de la actividad física y muscular para secretar las hormonas que requiere durante el crecimiento y para que crezca sano. En Salud al Día nos acompaña el licenciado Andrés Almeida para conversar sobre las consecuencias del sedentarismo infantil. Sí, como podemos intuir, al igual que ocurre en los adultos, el sedentarismo infantil tiene importantes consecuencias sobre la salud física, mental y emocional. El primero de ellos es el sobrepeso. Este es el tema de hoy. Consecuencias del sedentarismo infantil lo trataremos con Andrés Almeida Benavides. Él es exaluno de aquí de la Universidad Técnica del Norte, es fisioterapeuta y tiene una maestría importante sobre terapia manual de columna en los Estados Unidos. Y justamente tiene su centro de terapia física, FisioAlmed se denomina. El teléfono aparecerá en la pantalla para sus citas. Qué gusto tenerla acá, Andrés. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Sí, es muy importante evaluar el sedentarismo infantil. A nivel físico, hemos estado evidenciando en el centro de rehabilitación, y lo podemos mirar a nivel educativo, de que hay mucha dificultad en cuanto a las actividades físicas. Hay muchas lesiones sencillas por cualquier tipo de actividad. Hemos tenido casos de esguinces que se hacen de segundo grado o que se hacen demasiado intensos, con una inflamación, hematoma y eritema, demasiado fuertes, solamente caminando o con un salto, con un pequeño salto. Pacientes que no avanzan a hacer un pequeño trote, niños que no avanzan a correr un poquito dentro de sus actividades académicas y empiezan a tener contracturas musculares, dolores de las piernas, calambres, fatigas. Y esto se da precisamente porque hemos perdido esta capacidad de actividad física, esta costumbre y esta educación dentro de casa y de nivel personal incluso, para poder recrear al niño fuera del ámbito tecnológico. Es muy importante que ahora, como hemos visto, se desempeñen las labores tecnológicas, porque lamentablemente somos dependientes mucho de la tecnología, pero asimismo hemos olvidado la parte física. Y el nivelar o encontrar un equilibrio entre ambas, con nuestras tareas académicas, con nuestras tareas físicas, es lo importante, con nuestros trabajos y el nivel físico en general. Pero precisamente, como siempre hemos dicho y siempre nos han mencionado, los niños son el futuro y necesitamos que ese futuro también tenga una buena condición física. Precisamente es el tema, todas las implicancias que tenemos nosotros, las implicaciones a nivel físico dentro de la parte musculoesquelética, es bien importante, porque con el sedentarismo no vamos a tener solamente personas que van a tener un nivel de obesidad temprana, sino también un deterioro óseo, porque recordemos que si no hay actividad física, el músculo no tracciona el hueso, lo que no genera una necesidad de absorción adecuada de calcio. Si no estamos bajo la luz del sol, no metabolizamos, y si no metabolizamos, nos debilitamos. Usted nos ha hecho un resumen de las graves consecuencias de la inactividad física. Así no, en inactividad física igual sedentarismo. Nosotros estamos, de hecho, construidos con músculos, tendones, articulaciones, cartílagos, para movernos. ¿Es cierto? Para movernos y que estos órganos, es que músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, si no entran en actividad, se atrofian nomás. Si yo, por motivos de salud, paso en cama, este cuádriceps, no hago funcionar, en ocho días no puedo caminar. Así son las consecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños desde edades tempranas, donde la actividad debe ser sumamente activa? ¿Están sedentarios inactivos? Sí, precisamente con eso recordamos cosas que nos dicen en la universidad, en el colegio incluso, nos enseñan en la escuela, en ciencias naturales, que es lo más básico que nosotros tenemos del cuerpo humano. Y yo recuerdo un profesor que siempre nos repetía, el hombre es un ente de movimiento. Luego, ya en mi formación académica de último nivel, prácticamente, otro profesor nos decía, el hombre debe moverse, debe estar en movimiento. Si no se mueve, como usted lo dijo, músculo que no se mueve, se atrofia. Y eso causa que la parte esquelética y el conjunto músculo-esquelético también. Es por ello que ahora yo tengo niños con rectificaciones y adolescentes con rectificaciones de columna lumbar. Si hemos perdido la lordosis, se han enderezado. Tenemos muchas sifotizaciones o joroba comúnmente, como se lo llama. Tenemos escoliosis con aplastamientos de discos, reducciones de espacio intervertebral. Tenemos personas jóvenes, adolescentes, que ya tienen radiculopatías, es decir, que ya tienen irradiaciones de dolor nervioso hacia miembro inferior, me duelen el cuádriceps en el gemelo, siento que cuando estoy sentado se me empieza a amortiguar la pierna. Ese tipo de cosas no podemos dejar que sigan pasando. Tenemos que hacer que los chicos se muevan, que los chicos dan actividad. Una escoliosis, por lo general, es postural. Pero si nos estamos moviendo, una rectificación de la lordosis lumbar también es postural, porque me empiezo a jorobar tanto tiempo a estar sentado. Empiezo a perder la curva, se empieza a rectificar. Y eso genera que las vértebras se aplasten. Yo siempre les explico con una teoría bien fácil, como la mano. La curva lumbar es redonda hacia adelante. Y tiene una inclinación en triángulo. Más abierto adelante, un poco menos abierto hacia atrás. Pero si empiezo a perder la curva, estos espacios se cierran. Y los nervios que salen de la parte lateral se comprimen. Y eso me genera dolor lumbar, más cambios de posición. Porque quiero evitar el dolor, entonces me voy de lado. El cuerpo empieza a compensar el equilibrio y genera una escoliosis. Empieza a rotar, más las irradiaciones nerviosas hacia el miembro inferior. Y de ahí parte también que no puedo correr, me duelen mucho las piernas, me canso demasiado, me duele la espalda, me duele la cintura, me duelen los pies. Son niños y jóvenes que no están acostumbrados a una actividad. Y pues sí, como lo hemos hablado anteriormente, no les voy a poner a hacer ejercicio así a lo loco. Tengo que empezar paulatinamente. Adaptación. 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 Actividades físicas deben ser controladas para que conjuntamente con los profesores que imparten la cultura física, nos ayuden para desarrollarla de a poco. Y pues ir resolviendo problemas que se vayan presentando a nivel físico. Mire, este programa es interactivo, licenciado, y justamente en la pantalla apareció un teléfono con WhatsApp que nos hacen preguntas. Dice, buenos días, antes se decía que el niño gordito significaba niño sano. Bueno, ¿por qué ha cambiado eso? Acuérdense, la gordura es de hermosura, es como los monumentos de Botero en Colombia, ¿no es cierto? Así era, que niño sano, robusto, es del gordito. No, pues no es así. Tiene que conservar su peso ideal, ¿no es cierto? Exacto. Peso y acuerdo a la edad y la talla. Ni demasiado alto, ni demasiado bajo. Por eso tenemos estándares, ¿no? Y por eso es que este es un tema muy amplio, como usted lo decía. Tenemos la parte nutricional, la parte física, la parte psicológica, todo el aspecto mental, ¿no es cierto?, del niño. Porque desde siempre se han dado los problemas de que estoy muy gordito o muy gordita, que no avanzo a hacer esto, me molestan o me siento muy delgado. Tenemos que ver la morfología del paciente, la morfología del chico. Pero sí, tenemos que generar un tipo de actividad para que esté moviéndose y se sienta bien consigo mismo, ¿no es cierto? No es el gordito de antes, el mismo gordito de ahora. No es el mismo flaquito de antes que el mismo flaquito de hoy día. Porque la parte alimenticia ha cambiado demasiado. La parte de la contaminación ambiental incluso tiene mucho que ver. Y lo que yo comentaba hasta hace poco con mis compañeros de trabajo y los pacientes también que decían, yo jugaba en la calle, salía a la calle con mis amigos, armábamos con un par de piedras. Juegos muy activos. Claro, el fútbol. Y parábamos muy rara vez porque pasaba un carro. Ahora yo no tengo la confianza de dejarle a mi hija que salga a la calle a jugar con sus amigos. Porque cada carro pasa más rápido que el otro. Y ni siquiera pitan, no se les ve. O sea, es un peligro. Pero sí nos hacía falta un poco también espacios adecuados para poder llevarles a los chicos. Ahora sí hay muchas alternativas. Y no tenemos que tener el pretexto de no tengo tiempo. Porque justamente ayer me decía un paciente, el tiempo lo hace uno. Si yo lo salgo, yo lo organizo, me voy con mis hijos a jugar fútbol, me voy con mis hijos a alguna cosa. Y los llevan, los podemos llevar. Solo es cuestión de organizarnos. Y salgamos en familia, hagamos deporte. ¿Para qué? Para que los chicos tengan mayores oportunidades de salud. Y dejemos los celulares en la casa. Dejemos los celulares. Dice, buen día. Qué bueno que tocan este tema. A mi manera de ver, la tecnología es una de las grandes culpables del sedentarismo. En vista de esto, ¿a qué edad consideran ustedes convenientes que se les debe comprar un teléfono a un niño o a un adolescente? Licenciado, la tecnología ha llegado y no podemos hacer nada. Pero hay que combinar, hay que mediarnos, ¿cierto? Podemos usar la tecnología, pero también hay que, como usted dice, organizarnos en el tiempo de alimentación, ejercicio, de sueño, de compartir la familia. Entonces, por mí, no deberían dar teléfonos celulares a un niño. No deberían. Hay países del primer mundo que no se está comprando teléfonos a los niños de primaria. Sí, también pienso que en la escuelita no se debería ocupar en la primaria, pero lamentablemente el avance tecnológico. Y la pandemia. Y la pandemia. Tenía que recibir clases. Las clases, los deberes, cosas personales que a veces pasan y uno aprende, ¿no? Recién mi hija tuvo que presentar un trabajo en grupo. No estuvieron los archivos adecuados en la tablet, no tuvieron los que tenían celulares en el celular, en la computadora tampoco funcionó, fallas tecnológicas. Los profesores piensan que no se debe dar también, pero lamentablemente son necesarios. Pero el control, solo para el colegio, para tus tareas, vamos a hacer ejercicio, dejemos todo ahí y malas costumbres que tenemos. Llegamos a la casa y comemos hasta con el celular en la mano. A veces nos toca trabajar y seguimos trabajando mientras comemos. Tampoco es una adecuada forma, ¿no? Entonces, debe ser controlado. Y como usted dice, salgamos y organicemos una hora para hacer deporte, para hacer trabajo deportivo y dejemos toda la tecnología de lado. Vamos, salgamos, sin nada. Lo ideal es que el papá, la mamá no pierda el rol de papá y mamá. Tiene que poner la autoridad, poner el tiempo de utilización, de uso de los equipos, controlar qué programas ve el niño. Entonces, el papá no puede perder ese control. No deje a expensas de que el niño haga lo que él quiere. Es muy vulnerable el niño, ¿no es cierto? Puede estar viendo temas que no son convenientes para su edad. Buenos días. ¿Qué medidas tomar como padres para incentivar el ejercicio en los niños? Dentro de... ¿Por qué, licenciado? Usted nos dice las consecuencias del sedentarismo, de la inactividad, como esas curvaturas normales, los dosis, se están perdiendo. Viene después unas hernias discales con los dolores crónicos a edades tempranas. Sí, yo las he evidenciado en tratamiento con hernias desde los 20 años. Imagínese. Que es algo ilógico. Muy temprano. Es demasiado temprano. Puede ser a los 40 años. Incluso más avanzadas deberían ser, de acuerdo a los tipos de trabajo que realizamos. Pero depende del ejercicio físico. Y depende del ejercicio físico. Si usted hace ejercicio, acuérdese. Trote, haga cualquier ciclismo. Primero, haga gimnasia de columna. Rectificar esa columna, ¿cierto? Fortalecer los ligamentos en donde es para evitar esas hernias discales. Porque pasar tres horas en la bicicleta tiene que tener buena estructura tendinosa en la columna vertebral. Sí. Hay que fortalecer. Yo siempre les digo algo que me enseñaron. La columna vertebral es como una casa. Nosotros tenemos el suelo, que es el abdomen, y el techo, que es la columna vertebral, con toda su musculatura. Si tengo un buen abdomen y un buen techo, esto está firme. Si no tengo un buen abdomen, cae y todo cambia. Tengo que fortalecer toda la caja abdominal. Tengo que fortalecer piernas, tengo que fortalecer columna, espalda, ¿verdad? La musculatura de brazos. Todo el cuerpo es importante. Y si hago bicicleta, si hago trote, si hago cualquier otro deporte, fútbol, básquet, lo que sea, yo puedo calentar y estirar y preparar esa musculatura. Porque recordemos que no es solo estirarme la piernita para atrás, no es hacer unas sentadillas, no es hacer un trote en el mismo sitio. No. Porque todo tiene que ser adaptado a lo que voy a hacer. Y a trabajar y calentar y estirar la musculatura que voy a utilizar en el deporte que voy a realizar. No es lo mismo hacer bicicleta y calentar brazos, pues no hay sentido. Pero no voy a trotar y voy a empezar a hacer saltitos solamente para mover brazos o empiezo a mover mis bracitos, a dar la vuelta del hombro. No, es importante, sí, porque vamos a hacer un movimiento repetitivo, pero tengo que calentar columna vertebral y miembros inferiores. Y como usted ponía ese muy buen ejemplo de esa estructura de la columna vertebral, no hay que olvidar las extremidades inferiores que son verdaderamente las raíces de un árbol con buenas raíces, una buena estructura muscular, buena estabilidad, como un árbol, buenas raíces. Ese árbol, por más vientos, huracanes que vengan, ese árbol estará como un bambú que no se va a caer por las raíces, ¿no es cierto? Exacto. Es un buen ejemplo. Y dice, ¿qué medidas tomar para incentivar en los niños del ejercicio? El ejemplo, pues el papá tiene que llevar al niño a jugar, a los niños, a jugar, o sea, a participar a los padres de familia. Hay juegos que se los puede realizar en casa, en el patio, así sea un patio pequeño, se lo puede realizar, recordemos juegos tradicionales, la rayuela, eso es un gran ejercicio, estar saltando en un pie, trabajamos, fuerza, estabilidad, coordinación, ¿no? Coordinación no solo de piernas, brazos, sino ojo, mano, porque lanzamos a un objetivo, por ejemplo, nuestra fichita, y tenemos que tratar de llegar, ¿no es cierto? Tenemos muchas alternativas, ya, no quiero salir al patio, perfecto. Entonces, utilicemos el medio tecnológico, entro al YouTube, en la televisión, que ahora la mayoría son smart, ponemos YouTube, ejercicios físicos de todo tipo, hay bailoterapia, hay baile, hay zumba, lo que quieran, pueden mirar desde el básico hasta el avanzado, dependiendo de qué nivel tengan, y podemos desarrollarlo en familia, en la sala, en el comedor, hacemos a un lado los muebles y ya. Ah, bailoterapia. Bailoterapia en casa, claro, si no quieren salir, está muy fuerte el sol, hay mucho frío, ha llovido, no es pretexto, utilicemos el medio tecnológico, pero incentivemos a nuestros hijos a hacer ejercicio. Recuerde, bueno, usted es muy jovencito, yo soy muy viejo, en nuestra época, una soga, salve la soga y va a ver, si es el ejercicio predilecto de los boxeadores, o la hula hula, en la época de los 60 no había medicina estética, ni tampoco liposucción, ni manga gástrica, y tenía unos cuerpos monumentales las chicas de esa época, por que me casé. Sí, no hay pretexto, no hay pretexto. Una soguita, las gradas, una hula hula, es cuestión de apagar los celulares y apagar la televisión, ¿cierto? Buenos días, ¿están de acuerdo ustedes con el número de horas de educación física que los niños reciben en la escuela? Todo depende, ¿por qué razón? Porque cada unidad educativa, por lo que he visto con los pacientes, tienen diferentes horas. Hay colegios que tienen una hora, hay colegios que tienen dos horas, tres, hasta cuatro horas repartidos en la semana, y a ese nivel estaría muy adecuado, porque hacer una hora un día y unas dos horas otro día, queda perfecto durante la semana escolar, más lo que individualmente deberíamos incentivar. Me parece que sí, pero dos horas, que es lo que siempre hemos recibido, todavía es un poco de trabajo, no es mucho, pero sí deberíamos incentivar, por lo menos a unas tres horas semanales dentro del nivel educativo, para poder repartirlas y hacer actividades. En la primera hora, probablemente, educación y calentamientos, estiramientos, ¿verdad? Que no haya sol. Claro. No puede tener educación física a las 11, 12 del día. Los niños se van a dañar la piel. Y la otra hora, para las otras dos horas, desarrollar actividades ya grupales. Jueguen esto, jueguen lo otro, hago grupos, desarrollemos juegos, desarrollemos actividades. No solamente fútbol, por ejemplo, que es lo tradicional o el básquet. No, desarrollemos actividades en las que puedan los chicos correr, utilizar su inteligencia, utilizar su perspicacia, desarrollar juegos individuales, desarrollar juegos con grupos. Yo me acuerdo, no sé si usted lo recuerda, el Jervis, jugar a los países, me acuerdo ahorita. Eran juegos en los que se corre, se hace coordinación, se trabaja fuerza, mucha inteligencia y estrategia para poder ganar. Entonces, son juegos que los hemos olvidado, los hemos dejado atrás, pero que los podemos traer nuevamente a colación. Y es importantísimo porque nos dio una pregunta de un padre preocupado. Buenos días, gracias por recordarnos la importancia de los juegos que hacíamos cuando niños. ¿Podrían recomendar, por favor, algunos de ellos para los padres jóvenes? Primero, padre y madre deben compartir con los niños desde que están gateando. El mejor regalo que le puede dar el papá a la mamá al niño es jugar. Y después hacer ejercicio físico, papá, mamá e hijos. Eso es lo ideal, el ejemplo, porque si el niño le ve al papá que el fin de semana bebe, pues considera que eso es normal. Pero si el niño observa que el papá hace ejercicio físico, él va a estar a su manera acompañando, se va creando ese hábito. Sí, hay muchos niños que hacen los mismos deportes que los padres. Nosotros auspiciamos muchos eventos deportivos y ahí hay niños que se inscriben y los papás corren junto a los niños. Hay papás con niños, mamás con niños que van y corren juntos. No es el ganar, es el hacer el deporte, es el incentivarle. Dentro de los deportes que podemos hacer con padres jóvenes o de los juegos, pueden ser las escondidas, por ejemplo, dentro de casa, en un parque, las cogidas, recordará usted. Pueden jugar los padres, enseñarles a sus hijos a jugar el trompo tradicional, ¿verdad? Podemos jugar las canicas, que es algo de bastante habilidad y estrategia. Entonces tenemos que coordinar, ojo, mano, para poder ganar, para poder sacar las canicas de la bomba del círculo. Cosas así podemos seguir haciéndolas, podemos seguir trabajando. La rayuela, como dijo Saltarsoga, el hula hula. La soga. Claro, o sea, son juegos que antes los hacíamos y ahora ya no se los hace. Usted, como papá, puede mirar la satisfacción y el gusto, la felicidad que tienen los niños cuando juegan con el papá y la mamá. Sí. El mejor regalo. Y precisamente dentro de eso también, el incentivarles, por ejemplo, subirse un árbol. Yo he visto, nosotros antes éramos hábiles, como decíamos antes. Y nosotros hacíamos sin red de protección. Claro, éramos capos, como se decía antes, ¿no? Para trepar un árbol. Para trepar un árbol. Ahora yo veo niños que se suben a un árbol pequeño en los parques y ya no pueden bajar. Y están a un metro, a medio metro, y ya están preocupados de cómo van a bajar. O que quieren subir y no saben cómo. Ese desarrollo de esas habilidades es parte de la referencia, ¿no? ¿Qué tan hábiles éramos antes y qué tan hábiles son ahora nuestros hijos? Los niños, ¿cómo se van desarrollando? Ese desarrollo de las destrezas manuales, de las destrezas deportivas o de las destrezas de agilidad o habilidad para subir un árbol, para treparse en el pasamanos, por ejemplo. Sí, se acuerdan que antes nosotros cogíamos en el pasamanos, era de tubo en tubo, de dos en dos, de tres en tres, de hasta donde lleguemos, colgarnos de cabeza con las rodillas en los pasamanos. Desde ahí incluso muchas veces nos soltábamos, saltábamos, nos dábamos las vueltas. Habilidades que se han ido desarrollando y que ahora ya no se las hace. Sí, o sea, tenemos aquí a cinco minutos ese hermoso espacio, Loma de Guayabillas, excéntrica. Tenemos espacios, sí hay parques para utilizarlos, haciendo deporte con los niños, ¿no es cierto? Sí, tenemos polideportivos cerca, en todos los barrios prácticamente, que los podemos utilizar. Pueden salir a patinar también, con una patineta, un par de patines y salir. Hay grupos de patinaje en donde pueden aprender nuestros chicos, donde podemos aprender los grandes y hacer cosas en familia, cosas en grupo. Licenciada, ¿en dónde queda su centro Fisial Med? Fisial Med queda en la avenida Los Auses, 118 y José Miguel Leor, a una cuadra del terminal terrestre. Sí, exacto. Yo quiero agradecerle, usted es muy gentil, me ha hecho sufrir, pero ya cumplimos el programa que estaba previsto. Usted es el mejor médico, usted sabe si hace o no hace deporte, sabe si no se alimenta o se alimenta. Lo importante es que usted haga prevención, la prevención es mejor que curar. Y el ejercicio físico nos brinda esa posibilidad de prevenir enfermedades. Una persona sana es la que hace deporte. Muchas gracias a este programa de Cereprisa, lo es noticiero, 10 y media de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias, licenciada. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.